Ah, me estoy yendo ahí. No sé si está bueno decir eso. Al estar hace cinco años en la empresa, pude acompañar muy de cerca toda la evolución, digamos, de la industria mobile, que es la que estamos desde WinClub. Siempre nos mantuvimos como a la vanguardia de esta industria y siempre nos estuvimos actualizados. Y esto fue algo que le pudimos llevar siempre a nuestros clientes, tratando de acercarles como todas las estrategias más actualizadas posibles y todo lo que se puede disfrutar. Entonces, creo que lo que más viví, lo que más cambió es toda la evolución de la industria y WinClub, apoyando esos cambios y trabajando en esos cambios. Creo que algo que no cambió fueron los valores y la cultura que se vive dentro de la empresa. Yo entré cuando éramos 10, creo que hasta menos de 10 en la oficina y hoy somos casi 140, 150. Y siempre los valores se vivieron muy de cerca y siempre estuvieron como la persona en primer lugar, digamos. Y eso es algo que me gusta y es lo que me sigue motivando de WinClub, que se vive una cultura muy, muy linda y nada, siempre viviendo los valores muy de cerca, como decía. Estoy ahora liderando un equipo que se encarga justamente del desarrollo de las estrategias de mobile marketing para distintos clientes de distintas verticales, ya sean e-commerce, fintechs, clientes de travel y demás. Básicamente los ayudamos a definir toda su estrategia de marketing digital, ya sea desde desbloqueando nuevos canales para crecer en usuarios, desde la estrategia de retenciones para poder monetizar mejor sus usuarios y hacer crecer sus usuarios de valor, por así decirlo. Esto es un poco en lo que es toda la parte de medición y atribución, que hay muchas herramientas y son muy complejas y ayudamos a nuestros clientes a poder entender bien y trackear bien a sus usuarios. También los ayudamos un poco con toda su parte de creativos. Hoy salieron muchos canales donde se puede crecer, como por ejemplo TikTok, que es uno de los canales que recientemente salió como para poder hacer pauta publicitaria. Y los ayudamos desde ese lado en su estrategia de creativa para poder tener sus mejores comunicaciones en los distintos canales. Los valores y la cultura que se vive dentro de WinClub. Se busca el crecimiento de las personas, tanto en lo profesional como en lo personal. Trabajaba en otras empresas donde había un carrillo de pub, por así decirlo, y nunca llegaban esas oportunidades, nunca se daban. Y en WinClub tuve ya más de 5 o 6 puestos, que en los que fui creciendo a lo largo del tiempo. Y creo que eso es lo que más me llevo, las oportunidades para crecer profesionalmente, junto con personas que son muy buenas en lo laboral. Y también todos los valores que se viven me los llevo para afuera del trabajo y tratar de llevarme los a mi vida cotidiana. Tengo un hobby que es la música. Estuve de 3 años, hice cursos de DJ. Y me considero el DJ oficial de WinClub. Toqué en algunos eventos, también en algunos afters. Si aparece mi nombre por ahí, me pueden contactar si me tienen algún DJ.